en españa la copa de su majestad el rey más conocida como copa del rey es una competición nacional de fútbol organizada anualmente por la real federación española de fútbol y disputada por 116 clubes de españa es el campeonato más antiguo de españa su primera edición se disputó en 1903 a lo largo de su historia sólo 14 clubes han logrado este título el club con más títulos ganados es el barcelona lleva hasta el momento 31 como también los futbolistas con más finales disputadas son lionel messi y sergio busqué pero con siete títulos lionel messi sergio busqué y gerard piqué por el otro lado el real madrid lo ha conseguido en 19 ocasiones y juntos barca y real son los mismos clubes que más finales han disputado real madrid y barcelona se volvieron a ver la cara esta temporada tras los duelos en la novena jornada de la liga 3 a 1 para el madrid y la final de la supercopa de españa 1 a 3 para el barcelona en disputa estuvo esta clasificación a la final de la copa del rey los dos equipos llegaron con realidades diferentes sabían que ganar este clásico siempre sería más que un triunfo definitivamente son los equipos más importantes de españa como también están entre los mejores del mundo este clásico no solamente es interesante para españa millones de personas en el resto del mundo están pendientes de lo que suceda en este duelo ambos equipos quieren ganar pelean por todo hasta el final para ganar cada competición en este clásico los aficionados los hinchas de los respectivos equipos son conscientes de lo que se jugaron los equipos que apoyaron saben el potencial de cada equipo este clásico en el santiago bernabéu es más que una copa es historia es orgullo ancelotti y sus jugadores entraron con la mentalidad de hacer respetar la casa inicia el partido y modri le pega el primer susto al barcelona pero estaba en fuera de fuego los primeros minutos fue más dominante el real madrid y sobre el minuto 11 benzema anota un gol pero es anulado por fuera de lugar el barcelona estaba en problemas no lograba contener el ataque del real madrid pero el fútbol no es solamente detener el balón hay que meter el balón dentro de la red y sobre el minuto 26 primer y claro acercamiento del barcelona y termina en gol llegada masiva del barca pelota del área y autogol de militado el real madrid con vinicius seguía insistiendo en su bloque ofensivo pero finalmente finalizó el primer tiempo 0 a 1 el barca se fue al descanso ganando por ahora este clásico inició el segundo tiempo y el protagonista era el mismo el real madrid el barcelona aumentaba su juego de bloque defensivo con ciertos aires en el ataque pero el local no dejaba de insistir muy cerca de testegaard ya sobre el minuto 60 o entre el minuto 60 y 70 se empezó a emparejar el juego pero la insistencia del real madrid nuevamente logró posicionarse el balón y el partido sobre el minuto 90 gran remate de rodrigo muy cerca del palo de la portería de testegaard pero sólo fue un susto para la visita ya culminado sobre el minuto 94 en la última del real madrid por intermedio de carvajal logró despejar el balón pero el real madrid no consiguió por lo menos un anhelado empate sea como sea fue un clásico entre dos grandes el barcelona logró derrotar a los merengues 1 a 0 y toma una pequeña ventaja en este jugoso encuentro de semifinales amigos tocateros sumen resten multipliquen dividan y saquen sus propias conclusiones si el barcelona con este resultado llegaría o pasaría a semifinales en la copa del rey amigos de la tocata muchas gracias por su apoyo y hasta pronto